Las películas de Cars cautivaron el corazón de Nancy. Los personajes le gustan tanto que desde hace un año comenzó a coleccionarlos, convirtiéndose a sus 28 primaveras en la única mujer del pulgarcito con la mayor cantidad de piezas reunidas. Rayo McQueen, hay por montones, con algunos detallitos de diferencia. El gracioso Mate, no puede faltar, con sus dientes coquetones, de él tiene más de 15. También está Sally, el Sheriff, el Furgón Mac y los Villanos. Algunos de ellos los ha traído de diferentes lugares. Otros aquí en lugares locales y otros en parte de un grupo en el que formo, que venimos todos los sábados. Nancy se rebucó por esta gasolinera. Ahí pone algunos carritos en exhibición. Es muy dedicada a ordenarlos, cuidarlos y admirarlos en lo que más le apasiona. Entre los más curiosos que logramos ver están los minis. Tienen apenas unos cuantos centímetros. Carlos Tortugas Botmarle Elvis Insectos Camarógrafos y reporteros están en la lista de los más especiales. Algunos no ha querido sacarlos de su cajita. Como esta combi. Es especial y muy rara de encontrar. Tiene su propio capó que se abre en la puerta de atrás, como toda combi. Tiene tantos que en una sola mesa la cubren los corredores. Es normal verla en ferias que tengan que ver con comunidades de carros. Y es que su intención es que su colección siga creciendo. Dice que le hacen falta muchas piezas, pero son tan raras que es difícil encontrarlas. Nancy estudia cuarto año de ingeniería industrial. Dice que su carrera y su hobby son igual de importantes. Son más de 300 carritos los que se han convertido en el verdadero orgullo de Nancy. En San Salvador, Kenny Monzón, Código 21.